Bueno, por supuesto, desde el lado, los 37 años de historia de Jorge Vélez en los Santiago de Oro, por supuesto, es el nuevo trabajo de los Santiago de Oro, ¿eh? Bueno, vamos a seguir haciendo recuerdos inolvidables a aquellas canciones de los 37 años de historia que fueron realmente canciones que han llegado al corazón un pedacito, un fragmento de cada temita, puede ser, y de un amigo mío. A ver, chicos, vamos con toda la gente, vamos a cantar un pedacito. ¡Eh, hijo! ¡Sorregulando a la gente, está en tu alegría, en tu alegría y 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 en tu alegría. ¡Eh! El amor que siento yo con ti Es algo que amas la mejor que verte a ti El amor que siento yo con ti No puede compararse A ver si me suelo a la capa A ver, ¿cómo cantamos? Bendiga su cuerpo a la alma que me cayó Vamos con el amor, vamos con el amor Y así, prometamos Vamos a cantar eso, ¿qué es eso? Hermoso Aquel beso despertado ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La que se hace tus campanas, cuando vayas a la esquina, donde siempre te esperas ¡Desecuerdo! ¡Desecuerdo! Aún ya nos vas, no te quiero más Ahora lo mío que yo voto, porque estamos abrazando ¡Desecuerdo! 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 Fui feliz, oye con un poco amor Y en muy grande pobre sí Y en la terribilidad Fue la hora más a ti Más placer mucho más Llegar a mi 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 señores y señores Muchísimas gracias por haber compartido esta noche La historia del más grande de Santiago de Atero el señor Jorge Rai, 35 de victoria, Johnny Pagadario. ¡Cante, maestro! ¡Hasta que te encontré! ¡Cante, maestro! ¡Hasta que te encontré! ¡Hasta que te encontré! ¡Cante, maestro! ¡Cante, maestro! ¡Cante, maestro! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Cantinario! ¡Cantinario! ¡Pinario! ¡Gracias! Los esperamos hoy. ¡Hoy! 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 ¡Hoy!